Wow, que increíble, aquí tenemos a un algarrobo tajo de género Neltuma que está con tilancia usneoides en sus ramas pero es interesante todo lo que podemos ver aquí, molles, jarcas podemos ver al fondo igual ese bosque, ese micro bosque seco creciendo en las laderas estamos casi a 3000 metros, un poco menos pero podemos notar toda esta vegetación potencial de los valles secos interandinos es una belleza, miren es casi un paisaje forestal básicamente, a una gran altitud a una gran altitud, exactamente en un microclima como son estos valles secos interandinos voy a hacer aquí un acercamiento a un molle, esquina usareira de buen porte, igual aquí otro y hacer contraste al fondo con posiblemente árboles de bachelia del género bachelia y del género Neltuma y también jarcas para Senegalias wow, que hermoso exuberante para ser tan seco, ¿no creen? parece cocha o tarija gracias